Hola que tal gente de youtube como es el Acanoxuno y yo se que antes de empezar sobre el video quería comentarles a ustedes si bien que aquí como esta el señor del fondo el se llama Alfonso entonces que pasa con el que el necesita de nuestra ayuda como les explico yo a ustedes el necesita de nuestra ayuda pues para que pueda tener dinero para sus medicamentos sus cosas no solamente sus medicamentos su tanque de oxigeno y entre otras muchas cosas más que necesita él como vemos acá la imagen nos va a aparecer como les explico yo a ustedes acá y como vemos en la imagen lo que se está haciendo es una especie de maratón de fotografía en el cual se va a recaudar dinero para poder donárselo a él y pueda tener lo necesario pues para poder subsistir y pues también tener los implementos para su enfermedad para tratar la enfermedad bien gente lo que pasa es que les explico yo a ustedes se realizaron a maratón de fotografía cierto en todo caso se realizaron a maratón de fotografía y como va esta cuestión ustedes la manera que ustedes pueden colaborar con esta con este donativo me refiero que ustedes pueden colaborar haciendo donativos es sacándose es pagando 10 mil pesos a un fotógrafo profesional y les toma una foto a ustedes le toma una sola foto a ustedes por tan solo costó 10 mil pesos y esos 10 mil pesos que se recaudan los fotógrafos profesionales se van a recaudar al señor Alfonso o sea se van a donar al señor Alfonso pues para que lo que él necesite para lo que él prácticamente o sea para mejor dicho para las necesidades que él requiere si gente en todo caso los invito a que hagan esa donación vean los números como los números aparecen en la parte inferior pues también voy a estar dejando una partecita para que se vean los números más notables los números para que puedan llamar son 5 fotógrafos que están haciendo la campaña son estos 5 fotógrafos que están aquí abajo los que dice que apoyan bueno ahí están los 5 fotógrafos que están apoyando con la causa y demás personas porque no solamente son los fotógrafos yo también estoy ayudando pues aportando un granito de arena a esta causa la cuestión es que ustedes llaman los números que están en la imagen y en la pantalla llaman los números que están en pantalla y ustedes agendan una cita con un fotógrafo profesional y lo que hacen es pues si agendan una cita con un fotógrafo profesional y cuando se vayan a tomar la foto pagan los 10 mil pesos y él les toma la foto no solo la foto a nivel profesional calidad profesional son 5 fotógrafos que son super excelentes hacen muy buen trabajo la cuestión es que ellos te van a tomar la foto y te van a tomar la foto y te van a entregar la foto y todas esas cosas y eso tienen que pues vuelvo y repito eso tienen que se recojan se van a donar al señor Alfonso para lo que necesite pues los quiero yo quería comunicar esto a ustedes de hace rato tenía esa pequeña esa pequeña esa pequeña como bueno en todo caso quería ayudar a colaborar con la causa siguiente entonces me alegra me alegra que hayan visto esta introducción así que nos vemos después del video chao chao nos vemos después de gameplay chao bien gente ustedes como se recuerdan había dejado en el capítulo 2 de Far Cry lo había dejado pues no lo había lo lamento de pronto si lo había dejado bastante tiempo es que la verdad pues como lo del estudio casi me queda bastante tiempo pues para poder grabar en youtube desgraciadamente no puedo grabar usando me queda bastante tiempo para grabar en youtube lamento eso lamento de tanta ausencia pero bien vamos a iniciar lo que es el segundo capítulo y les voy a explicar la razón para los que sean nuevos en el canal les voy a explicar la razón de por qué he estado tan abandonado en este canal lamento mucho tanta demora tanta ausencia maldición estoy atrapado Jack intenta llegar a la parte superior del portaaviones deberás agenciarte un barco en la cubierta superior cuando estés en el portaaviones mira a ver si hay rastro de Val tenemos que saber a donde se la llevan vamos vamos a buscar lo que es Valery vamos a buscar vamos a tratar de buscar a Valery vamos a ir por acá vamos a ir por acá como no he encontrado ¿Has oído algo? ¿Qué haces? ¡Ya estás muerto, tío! ¡Ah, perro! ¡Traes el OVNITRIX! ¡Eso! ¡Equipo ALFA, preséntense en la estación de reabastecimiento inmediatamente! ¡Repito! ¡Equipo ALFA a la estación de reabastecimiento de inmediatamente! ¡Vamos a ver! ¡Estoy con los pelos de punta! ¡Vamos a ver! ¡Estoy con los pelos de punta tío! ¡Vamos a ver un poquito por acá! ¡Vale! ¡Vale! Ah, perro, ¿qué dijo? No, pues que este negro lo puedo matar fácil, ¿no, señor? Vamos a tratar de conservar balas porque es que la verdad no me queda absolutamente nada Vamos a tratar de conservarlas Vamos a tratar de conservarlas, vamos a ver para acá Vamos a ver, creo que tenía que hacer, vamos a ver Vamos allá Lamento de pronto tanta pausa porque es que tengo que hacer, por así decirlo, desgraciadamente Atención a todo el personal Estamos en alerta máxima Informen a su oficial superior de cualquier actividad sospechosa Vamos a tratar de buscarlos para acá, vamos a ver Esta parte Ahí, eso, ¿por qué tengo linterna? No merece la pena Vamos a tratar de ir para acá, vamos a tratar de que no nos observe Vamos a tratar de esconder Ah, ya me acorde, ya me acorde Me acorde esta partecita por acá Sea lo que fuere, no me importa Vamos a tratar de buscarlo para acá Ya hago una de las cosas tan extrañas, en serio, vamos a ver por acá Vamos a buscar por acá No, 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 ¿dónde se la compuerta? No importa, estoy un poco nervioso Vamos a tratar de distraerlo Aquí ¿Has oído eso? Es que no recuerdo dónde está la rendija esta No, no está por aquí No, no está en ningún lado No está, no, toca buscarla bien, toca buscarla bien como la cohesión por acá Creo que es por aquí Ah, sí, sí, ya me acorde Es por acá Bien pendejo Es que la idea es ser táctico, no darles de sorpresa Ya vamos a tratar de emboscarlos Lamento que están un poquitico ocupados Y están por aquí Vamos a tratar de ir por acá Vamos a tratar de ir por acá Creo que están por aquí Jajajaja, buen tiro, buen tiro Reconozcan que fue buen tiro Reconozcan que fue buen tiro Vamos a tratar de ir por aquí Vamos a ver Vamos a parar Eso Uy, nos dejó una nueva arma Una arma le disparamos porque esa armetalladora le pegó una muy dura A todo el personal Ya, más allá Un intruso ha sido visto en esta zona Es de complexión y estatura mediana Y lleva una camisa roja de flores El intruso va armado y es... ¿Se ha oído algo? Si es preciso, usen la fuerza para someterlo Vamos a tratar Es que a mí me gusta siempre emboscar al enemigo Siempre me gusta eso Ser como muy táctico en los videojuegos La verdad No me gusta irme a la loca Irme disparando No, yo soy una persona que es muy paciente Igualmente el enfrentamiento cuerpo a cuerpo Es de cuerpo a cuerpo Frente a frente se va a realizar Entonces, pero no me preocupo No importa, creo que no fue nada ¿Has oído eso? Creo que no se vuelve para acá Porque si vuelve para acá es de malas Vamos a tratar de que no nos sirve Es que le debes conservar la sangre Porque no tenemos escudo ¡Qué asco! No se volvieron, no se volvieron No se den devueltos No se den devueltos No importa Estoy un poco nervioso ¡Atrápadle! Vamos, cuidado Coge para otro lado Coge para otro lado Tengo que tener cuidado Porque activo la alarma No activo la alarma Ojo Te vas a tener cuidado Vamos a ir para acá ¿Quién está ahí? ¡Salgan, perro! ¡Salgan! ¿Pero qué perro? Si me dan temas de balas Que le Vamos a tratar de ir para acá Sí, estoy siendo un cobarde Vamos a salir de frente Vamos a salir al combate Vamos a ver No, ni mierda Ya, leo, verga Si no lo mato Me salen otros dos, aker Me salen otros dos, aker ¿Quién está ahí? El equipo del... El abastecimiento del tanque este ha finalizado Retírense Está complicado Tengo el lorto Cerrado Tengo el lorto Ah, perro ¿Quieres más? Ahí va eso Te voy a acompañar Sí, un poquitico de sangre Ay, no, no, no Me queda un poquitico de sangre Vamos a tratar de salir para acá No, no, vamos a salir al combate Vamos a salir frente a frente, hermano Vamos a pasar esta misión Se matan ¡Ahí se mató! ¡Ahí se mató! No, no, no se mató aquí siempre salen dos tipos acá vamos a tratar de conservar la musión la verdad tenemos que tratar de conservar pensé que estaba muerto pensé que estaba muerto lo pensé porque estaba me suena de joder tanto yo dije que tengo que salir frente a frente hermano yo tengo que ser tan cobarde vamos a ver vamos para acá vamos para acá entonces la única opción que nos queda es ir aquí arriba tenemos que ir vamos a depender y sigamos con el gameplay hay que que fue eso ahí está no, 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 no hay cuerpo no hay cuerpo, no hay cuerpo, no hay cuerpo se movió o creo que ya murió, sí esperemos que ya ha muerto porque es que la verdad es muy difícil, es muy tedioso no estar jugando así escucha Jack estoy haciendo todo lo que puedo para seguir tu pista y la de los enemigos pero el metal interfiere en tu señal ahora está solo tengo que tener mucho cuidado por acá tengo que tener mucha munición de esta vamos a ver porque lo hemos ahorrado la munición ni lo sé ni me importa solo hay que encontrarlo y meterle un hay alguien por ahí ojo, tengo que tener cuidado por ahí eso, eso, eso si vieron, si vieron si vieron que le hiciste de ahogar a todo el personal les recordamos que deben informar de cualquier actividad sospechosa a su oficial al mando vamos a hacer de sorpresa vamos a hacerle una emboscada que por acá, a ver es que la idea es ser técnico o sea, ser técnico hacer táctica vamos a tratar para acá lamento si no hablo mucho es porque yo soy una persona que si juego un videojuego es muy concentrado en lo que estoy haciendo vamos a tratar de tratar de de traer un gameplay pues completo vamos a tratar de conservar las balas del fusil porque más adelante no se nos pone pone complicada la cosa a todos los ingenieros y técnicos comiencen a comprobar todas las conexiones y generadores las conexiones de suministro deberán ser comprobadas por duplicado eso tiene que guardar aquí tenemos que tener mucho cuidado aquí porque es que este videojuego ya me lo pase y ya como ya hace bastante tiempo me lo jugué ¿qué fue eso? ¡estada, alerta! vamos a tratar de hacerlo venir hasta acá es que la idea no es tan acelerada porque es que la cuestión de videojuegos es aquí de videojuego y nada, videojuega ¿se miran? hay que tratar de conservar la munición lo más posible lo mejor posible vamos a tratar de tirar granadas granadas no, no piedras vamos a tratar de estraerlos eso, buena puntería tengo buena puntería en serio no aportármelas pero sí tengo buena puntería vamos a ver hay otro por ahí son cuatro creo que son cuatro o son cinco y por allá más adelante hay otro es que yo recuerdo bien este videojuego lamento si eres tanto spoiler ¿no? como el spoiler que hicieron con Avengers Infinity War estoy concentrado 100% hay una reina creo que acá hay una reina eso yo creo que si hubo no es realista eso buen tiro buen tiro buen tiro buen tiro vamos a ver por acá esta que tenemos acá es buen arma pero la última que no es la munición es muy escasa tenemos que tratar de conservar el escudo para acá recuerdo que había otro sí, sí, sí ya me recuerdo que para acá había otro eso ya valió verga ya se murió ese perro tenemos que ya nos quitaron el escudo tenemos que conservarlo hay más sangre más atrás pero no no quiero volverme quiero seguir adelante quiero terminar este gameplay pues rápido para así decirlo para no aburridos tanto porque de por sí hay veces la gente se aburre vamos a ver para acá la gente dice ay pero es que ese canal no sé qué es que este videojuego no sé qué vamos a ver vamos a ver tratar de irnos para acá creerle gracias a mi amigo Sergio por permitirme el uso de la webcam gracias a él puedo grabar mi cara mi rostro mi sexy rostro yo sé que soy muy sexy lo sé estamos siendo atacados creo que está buscando a la chica bueno pues no la va a encontrar la hemos llevado al búnker corto supongo que nos deja para que nos casaríamos solos pues ya aquí la embrieta no está ya he creído oír algo eso vamos a ver la cinemática lamento si el perro me quedo sin eso vamos a ver la cinemática estos gráficos super hd no hay señales de bal aunque he encontrado su cámara también hay un archivo aquí de un graciosillo llamado Krieger como poder oye es que tanto este archipiélago es el lugar ideal para mi investigación estas islas están apartadas de las rutas internacionales de transporte tendré libertad para llevar a cabo mi trabajo sin intromisiones del exterior esto llevará tiempo pero parte del futuro de la humanidad depende del éxito de mi investigación no fracasaré en mi empeño doyle se lleva naval a un sitio llamado bunker ¿dónde está? eso está muy vigilado coge un barco y nos encontraremos en camino más adelante se pone muy difícil más adelante se va a poner demasiado difícil ya van a saber por qué se va a poner demasiado tedioso más adelante vamos a tratar de irnos por acá ¿qué fue eso? vamos a ver esta parte vamos a ver es que este videojuego ya me lo he pasado pero quiero la primera vez con ustedes vamos a ver si ven los putos ahí vamos a hacer una técnica que es infalible que siempre lo he hecho vamos a ver por acá si se aparecen las piedras ahí sí se desaparecen vamos a ver les esperan una piedra en serio así de que estúpidos son ahí está ahí está no tratemos de conservar la pala eso perro eso perro me decís el helicóptero es que toca hacerlo porque es que más adelante se nos pone muy tedioso cuando es helicóptero encima y todas esas cosas hubiera mejor hacerlo hubiera mejor que que todo ese helicóptero manteniera como como causándolo como un violador en serio estamos en alerta de código delta a todos los equipos código delta hay dos hay tres hay tres así ya le encontré vamos a esperar que se vea la calma vamos a ver vamos a ver vamos para acá donde está hay perro me mataron por estar de estúpido tirando piedras pero bueno así de estúpido soy yo vamos a ver no me pasa por wey no mames ya saben tenemos que saltar el helicóptero tenemos que ay pero es que este vergajo vamos vamos a tratar de hacer lo mismo el helicóptero bla 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 no 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 tenemos que de acá arriba vamos a tratar de hacerlo para acá arriba vamos a tratar de hacerlo de acá vamos a tratar de hacerlo desde acá Esa es buena la delirta roja Eso ya esta por ahi Si, esta por ahi Lo Vamos a peches El Y Y Ya casi, ya casi Eso perro Así es que era la vuelta, vamos a ver Nos vemos donde estabamos Por acá Es que me quitaron Me quité demasiada sangre, me quitaron demasiada sangre Porque me puse a lanzarme, no me puse a lanzarme bien Es que ese videojuego es así Estamos en alerta de código Delta A todos los equipos Código Delta ¿Te has oído eso? Te hago Tenemos que tener Tenemos que tener mucho cuidado Y tenemos que tener cuidado Tenemos que tener mucho Pero mucho, mucho cuidado Eso, ya vamos a uno, tenemos que tener cuidado Ahí está el otro, ahí está el otro Eso, perro, 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 pero estamos teniendo cuidado Atrapada a ese tío Toma eso Perro, está difícil No, no, no se complique, ahorita no se complique Ahorita no comienzan a laguearse, hermano No comienzan a laguearse, ¿sí? Por favor Capedo, cámate, por favor Ya marcamos a uno Obligable a salir ¿Qué fue eso? Eso, vamos a tener cuidado No se tiene cuidado Ojo, ojo No vamos a matar el culo No vamos a matar el culo No vamos a matar el culo Retirada, retirense ya, maldita sea A ver, a ver, tenemos que quedar, ojo ¿Lupaje los dos? No mames, ¿en serio? Wow, soy un jugador Tío Aterra, aterra, aterra Aterra, aterra Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eso, perro, los elimina todos, putos Me asusté un poquito, me asusté de pronto un poquito Por lo que, uy, no, en serio Es que esto es de nervios Nerviosismo, tío Con el orto cerrado Vamos a atratar eso Oh, 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 oh ¿Quién, quién, quién fue el de esa? Ah, mira, mira, esa Mira, mira donde está el bonito ese Puta, me tiene que instalar Vamos a tratar de, de, de conservar la calma Porque es que la verdad hace un poco cabría Porque es que ya me quitaron casi toda la sangre Vamos a tratar, si de pronto arriba hay sangre Ah, me acordaba que había un puto acá Un gay de mierda, vamos a ver Eso Vamos a tratar de conservar la calma No, porque sí que no puedo Uff, me cerró el ojete, en serio Ah, ahí hay uno Vamos a tratar de Buscar botiquismo Como así, de pronto aquí arriba lo encontramos La verdad, no tengo ni un culo de sangre No tengo nada, absolutamente nada Esta de verón No tengo ni un culo de sangre No tengo nada Ahora, no tengo nada a ver que tiene peor para que por aquí nos disparan de sorpresa está por acá está por ahí ay que perro no lo mire bien no lo mire bien no 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 es que otra vez me toca de aquí volvimos a la misma parte donde estábamos me costó un poquito pero siempre lo logré hacer si ya ya eliminamos al ultimo enemigo la verdad no hay ningún problema ya nos quitamos enemigos de encima lo importante era eso quitarnos de esa gente de encima en serio es que era muy aburrido era muy tedioso intentar a... por fin pudo pasar esta misión podría decirlo por fin la puedo pasar es que vea este perro está escondido es que ese es el problema está escondido primero allá el Omnigan man el Omnigan man bien gente me tocó retornar el pedazo porque es que la verdad hice un estúpido fe y como vieron me tocó retornar porque le disparé a la lancha en vez de hacer esto y en vez de hacer esto en vez de hacer esto pero lo único que hice fue ponerme como un estúpido a... me puse como prácticamente como un estúpido a... pues le explico yo me puse a dispararle a la cadena montada encima de la lancha pero ya que vámonos vale el barco es mío y ahora que nuestra única posibilidad es interferir esto vamos a tratar de... ya acabamos este capítulo ya casi acabamos este capítulo vamos a ver para encontrarlo dirígete al este no podrás pararte a preguntar el camino bien gente este fue el fin del segundo capítulo de Far Cry que de hace rato lo quería traer para pues para el canal de hace mucho tiempo lo quería traer para el canal bien gente espero que este vídeo haya sido de tu agrado no olvides regalarme un pulgar arriba y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas que pues si no quieres perderse un contenido todo sexy así como como decían que siempre me mando yo o sea todo sexy siempre estoy diciendo sexy jaja bien la cuestión es que también quiero antes de irme quiero que apoyen con la causa de don Alfonso que necesita de nuestra ayuda porque pues desgraciadamente usted sabe que a veces en transcurso de la vida nos llegan situaciones en que uno se enferma y usted sabe que cuando uno es de bajo estrato por así decirlo de bajos recursos es complicado no sobresalir adelante y más uno se enfermo y más saliendo por nuestra propia cuenta bien la cuestión es que quiero apoyarlo yo a él yo soy una persona que le tengo al día de hace muchos años es una persona muy maravillosa muy 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 genial es un tipo de persona muy humilde y es muy cómica es muy graciosa entonces quisiera ayudarlo yo quiero ayudarlo a él yo quiero ayudarlo y apoyarlo en esta causa y la verdad le agradecería muchísimo si si apoyan con esta cuestión de darle las fotos para pues para poderle recaudar dinero pues para poderse para donárselo a él y en serio gente muchas gracias por todo y si te gusta el vídeo regalame un pulgar arriba y suscríbete a mi canal si te gustó mi contenido así que nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima gracias 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 gracias